saludos de supervivientes aquí de ser punk y bienvenidos a un deat legacy y vale un día después de la horda yo creo que vamos bien de todo creo que me lo deja todo más o menos preparadito tengo comida bebida de peso voy un poco jodido pero porque voy tan jodido de peso 90 de 177 que llevo yo que pese tanto la munición de las cargas no llevo estos bueno vale la mesa la mesara desassembly station no me acordaba que me quiero ir de aquí pero no sé si me quiero ir de aquí no sé he pensado que si rompo esta pared a lo mejor puedo aprovechar el hueco mucho mejor y poner las cajas en medio no lo sé ya veré poquito a poquito iré moviéndolo pero bueno ya tenemos disassembly station muy bien una batería es que donde tengo yo una no puede llevar una batería donde llevo una vale porque me pillara por la caja de cerca vale pero esto para qué nos sirve pues vamos por aquí vamos a darle uso ya de una vez a todo esto aquí no esto por aquí 12 televisiones nada tenemos aquí para montar una tienda de electrodomésticos barato barato oiga todo esto por aquí seguramente que en alguna caja más tendré más porquería porque me conozco sé cómo soy no puede ser que lo tuviera y todo más o menos colocado vale guay entonces nos venimos aquí y podemos desmontar todo esto está el desmonte lo que nos va a dar nos va a dar esto creo que más me interesa puntos de conocimiento que es lo que necesitamos como el comer porque nos hemos quedado otra vez sin nada y ya tenemos cositas para ir avanzando así es que vamos a desmontar todo esto y el plan para hoy es me voy a este y voy a hacerme un par de misiones por supuesto no quiero follones ni mal dios que tengo aquí nada bien vale vamos a dejar el martillito que no creo que me haga falta esto por aquí y cómo vamos ahora de peso vale 64 127 vamos mejor vamos a echar un vistazo a misiones no tenemos ninguna de aquí del trader porque van a ser nivel 3 y tenemos dos puntos de habilidad para gastar te daría en aventurin 10% 10 de dinero más intelecto 4 ostras es que tendría que gastar 3 puntos y esto es para la submachine sabaje operativos que también me viene bien pues vamos a hacer esto vamos a subirnos un punto en inteligencia y uno de sabaje operativo para farmear mejor con nuestra inglesa por cierto llevan la llave inglesa no ya estamos otra vez no la llevas en acceso rápido me puedo hacer es que creo que ya no me puedo hacer más no porque necesito engranajes pero yo tengo que tener una llave inglesa en algún sitio bueno dame un segundo voy a buscar la llave inglesa y nos vemos en el trader a ver qué misión cita nos manda hoy dónde estás pues no no sé dónde deja la llave inglesa no sé qué problema tengo yo en esta partida con las llaves inglesas que la verdad es que se me pierden o la he gastado para hacer algo o no tengo ni puñetera idea lo que sí que me ha traído así un bidón vacío de gasolina que creo recordar que por aquí nos lleva nos tiene que quedar esta caja está abierta o pues no o parte de lanza pepos y munición gracias creo que por aquí efectivamente me tienen que quedar barriles y un poquito más de gasolina nunca nos viene mal que joder gastamos mucho más molotov en la horda de los que yo pensaba la verdad es que pensaba que con 45 nos seguimos apañar y no 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 mira 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 no 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 mierda no lo que acabo de hacer es volcar toda la gasolina que tenía en un bidón vacío si luego encontras unos bidones de esto podría llegar a casa y empezar a rellenarlos a infinitamente bueno infinitamente hasta que se llenen y tener ahí nuestro de nuestro depósito de combustible ahí al alcance de la mano bueno vamos a ver estos señores educados hola buenos días a ver qué se nos cuentan hoy hola el en que misiones tienes que sean cerquitas este custom house 3 pero está a 114 metros están muy cerquita vale ok y encima es es justo expresar de no del vanilla sino de este paso que vamos para ya no me suena y max son que tienes tú si es que no tengo no tengo para qué voy a mirar si no tengo suficiente para comprarte nada solamente venía a mirar que tienes por aquí tú después tiene los actos y un kiss que venga yo creo que cada vez que vengamos nos viene bien el está vacío si el echar hay un vistacillo a ver qué es lo que tienen y los todos los caramelos la verdad es que van a venir muy bien para farme bueno para lutear para farmear para que explote más y para conseguir más experiencias no pero para hacer mejores tratos sí que tenemos caramelos vale pues la casa está joder si es que está aquí a tiro de piedra vale pero esta casa está medio derrumbada consigue los suministros esta está medio derrumbada creo que es por el otro lado y no sé si es por qué porque la casa es así creo a no nos no es la que yo pensaba no está rota esta casa por aquí no sé si está rota por el otro lado ahora lo veremos y se nos ha convertido el perro en nada se ha ido a su planeta vale de acuerdo vamos a ver cuanto menos escándalo montemos mejor para todos es consigue los suministros y seguramente que estén en el último piso porque porque no te lo van a poner cerquita y abajo no sé por aquí hay unos cuantos nidos en huevos huevos con bacon huevos ricos lo más y puertecita abierta vale vale venga vamos a mantener el perfil bajo la única puñeta es que como no es una de matarlos a todos pues no sabemos dónde se esconden los amigos un demasiado obvio no pues una caja fuerte y una caja de municiones eso sí que mola dame dame rico cuántas cargas tengo 6 vamos a jugarlo la vamos a gastarla vaya quien iba a decirlo de titanio quien iba a decir lo que vamos a despertar aquí al personal vale y un pistola voy a romper porque esto creo que me da efectivamente nos da partes de pistolas a que eso nos viene bien porque luego para agradear las armas y demás vamos a necesitar las partes de armas en sí no para crecer las pero sí para agradear las bueno pues empieza aquí no 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 pero tú de dónde has venido hija mía y empezamos a recibir pues sólo tengo una venda y no me apetece gastarla todavía vale venga vamos a utilizar hubieren muchos vamos a utilizar básicamente la espada y así subiremos cada vez más ser mejor espadachines mejor con armas de filo porque si sigo utilizando las dos al mismo tiempo por las voy a subir las dos a la vez y no voy a ser un que se cabrea no voy a ser bueno con ningún juego pero porque corren más que yo no puedo aguantar uff vale no digo se le ha ido el cabreo no sé pero se cabrean demasiado los amigos esto si yo quiero yo gastar munición quiero ser lo más económico que pueda que todo está muy caro ahí está todo está muy caro y cuesta mucho formar venga los dos últimos bueno yo creo que con esto ya hemos limpiado media persona muere de de una me parece ir un lindo perrito y es cierto digo me parece ir un lindo perrito no sé lo que te digo que tal y como estamos creo que voy a tirar con el laca para el chucho y aún así y aún así llegó llegó a darme una caricia bien por supuesto no 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 u u u u y ahora sí que el momento de botequín macho no me dejáis no me dejéis en paz y ahí está yo porque pero cuando cuando le reviento la cabeza alguno se me queda ahí se queda como el universo congelado usted ya sé que son tres y uno de ellos es mode y está cabreado vale bien esto ya supongo yo que serán más fáciles siempre que digo eso empiezan a correr mira lo como descerebrados y que me quería hacer ahí un ataque aéreo yo te nombro caballero vale ya me dejáis un poquito tranquilos muy bien está mucho mejor no y estuvo cerca estuvo cerca pero no hemos despertado al otro muy bien eso sí se ha quedado se ha caído de culo ahí está muy bien aún me dice que esto está más arriba más arriba pero os recuerdo muy bien por donde se subía muy bien así tenía que ser vale ya hemos encontrado por donde se sube pero estoy escuchando por lo menos a trozos y la verdad que no lo tengo nada no lo te haré a la vuelta y cuentas a lo mejor lo tenía que vendió e intentan asaltar que tenemos aquí tanto tanto jugo y cabrón decidió tanto miedo y dos problemas pero este es el que lo que me ha pegado hasta me ha llegado a asustar no 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 qué pasó qué pasó por qué no no y cambio con la leche como se ha complicado todo ahí en un momento porque vale muy bien hemos empezado muy bien el día muy bien la semana hemos fracasado la misión y encima nos han matado muy bien venga por nada ahora a recuperar mis cosas eso se ha dicho no bueno por lo menos estábamos muy cerca dentro de lo malo esto va a estar esto va a estar divertido venga vamos nada espérate espérate y que has hecho vamos a intentar el perro más listo el perro es el más listo de todos por donde viene míralo mira dónde estaban los suministros míralo sí 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 si atacas a los cristales coge lo todo y sal por patas vamos a ponernos en la ca vamos a intentar alejarnos voy a coger otra misión que se lo va a hacer paso a ir a luz tu corda al final puede ser pero yo lo que quería era hacer misiones y que me digan dinerito bueno y buenas recompensas pero no ha podido ser porque vamos a ver cuál es el siguiente sitio donde van a matarnos bueno pues una fecha que le haré lo más cercano porque el resto son de cambio y no me apetece hoy darle a la pala y esta es una de restaurar la electricidad que sólo se puede hacer por la noche en el banco que irás a hacer en el banco por la noche y vale pues nos va a tocar esta custom comercial 4 vice y bar ve y mata todos los zombies que encuentres y recupera los suministros bueno yo lo voy a intentar otras cosas que los consigan o y si me he dejado la bici al lado de la casa pero es que tenía prisa sobre todo por ese perro que me seguía bueno más o menos más o menos de camino nos pida de camino la cogemos y nos vamos para allá si no quiero ya he perdido bastante tipo ya son las 10 de la mañana así es que voy a intentar coger la bici y salir por patas que más me preocupa es el cabrón del chucho que son durísimos joder y es que como como me han hecho y la envolvente me han venido por un lado por otro son listos estamos viendo listos los zombies o yo que soy un idiota que eso también puede ser bueno pues ahora sí que sí vámonos para allá 300 metros nos separan de nuestro destino gire a la izquierda en la próxima intersección vale bien pues nos ha mandado aquí que por una parte la tenga mitad de luchar pero bueno supongo yo que ahora que vamos a hacer la misión se me abrirán las puertas y demás y bueno sacamos mucho el libro aunque podría dar dos vueltas pero bueno ya que nos han mandado vamos a hacerlo encuentro los suministros y limpia el área bueno vamos a empezar como siempre intenta ser un poco sigilosos dejar a coger por si acaso al final no he volcado el inventario y voy un poquito lleno pero mira me voy a poder llevar otra vez todos los ordenadores que tienen aquí en la tienda o sea que me viene el otro perro pero por qué por qué por qué o pero por qué hay perros en todos los sitios esto no mola por lo menos tan muerto fácil aquí tenemos alguno de steve con su camisa amarilla nike como ha sonado eso el corte limpio cuchillos ginsu se va la espada perjudicada me aguantará creo que llevo no sé si me traído el otro arma ahora lo echaré un vistazo ahora en cuanto a me desocupo un poquito es que fíjate los zombies normales la de guantados que necesitan bueno las malas medio hachazos con los compis pero si efectivamente no me he traído una segunda armas vamos a quitarnos esto esto no lo comemos esto nos rompemos que dije que no quiero latas por ahora ya tengo unas cuantas en casa y muy bien pues vamos a limpiar voy a que llevar meto estos ordenadores y seguimos a ver si puedo completar la prueba hay libros hay muchas librerías arriba o sea que guay bueno pues aquí tenemos la llavecita que no sé si en la otra vez que viene también se nos habría otra vez zombies ahí durmiendo pero yo supongo que ahora sí que nos dejen o mierda es verdad que esas puertas no se pueden volver a cerrarla y se ha cabreado vamos no me acaricies vale y ahora tenemos aquí un banco destruido vale me llevo los clavos me llevo el ordenador al final sale lo de la otra puerta y me terminan pillando ahí está y estábamos al juego de la puerta bueno solo salió uno y bien ahora con tu y yo podemos jugar tranquilamente o siempre se me olvida pero siempre me alegra cuando me doy cuenta de que el día después de la hora tenemos el airdrop como serán no me acuerdo si lo traidor nos hizo la puñeta porque nos hizo meternos en el en el agua ahora veremos a ver dónde nos ha caído este por ahora pues cogiendo aquí todo lo mismo y de vez en cuando nos haga alguna lucecita que como saben nos viene muy bien ya y ésta no se puede romper no digo a lo mejor se puede romper como por ejemplo en el darles que podías como romper la caja exterior y así me ahorraba el tener que pero bueno todo por perdería que tienes tú para mí en el nene receta del alto no me interesa y una batería pero esto sí que sube de 99 uff la batería sí que pesa me por lo que pueda pasar vale no sé por qué pero quería haber escuchado un perrito ya sucesión hace mi nuevo némesis en esta partida los puñeteros perros y eso no hemos encontrado ni a la que era más cristal ni a lo ni lo vete no somos de tonia lo vete ni nos hemos encontrado aún ningún alrededor creo que eran son que arson que hace lo que necesito no necesito eso necesito que es para hacerme una de inglesa o con un poquito de suerte esto me lo llevo con un poquito de suerte saber dónde puñetar dejé mi antigua llave inglesa ya van dos que pierdo gg y ácido muy bien a la visión a me mandas por aquí por donde he de seguir yo porque esto por aquí no me dejan por arriba no es es que esto es lo que no entiendo yo me llevo tus patatas tengo que volver a entrar por aquí pero entonces esa puerta no la puedo yo abrir y no hay otra manera de entrar no sé que por narices tiene que ser por aquí donde estás piquito de mis amores a quien el 2 vale por de acuerdo claro es que esa puerta tiene muchísima vida se me voy a tirar todo el día y picando te vamos a mirar el airdrop donde nos ha caído uff bueno vivimos aquí podemos intentarlo en el día de hoy hacemos la misión esta ya que nos han jodido la otra terminamos esta misión vamos a recoger recompensas nos han dado de camino volcamos un poquito de inventario en casa que falta nos hace y nos vamos a por el airdrop a ver qué cosas nos da me voy a llevar llevo ahí cannes si llevo hay cannes lo voy a gastar como si fueran vamos caramelos nunca mejor dicho no son caramelos ya pero yo sé lo que me digo y lo vamos a utilizar todo lo que podamos bien más libros y es que esta puerta está cerrada y esto tiene 7500 de vida y estos son 5000 cada uno son 10.000 7500 no sé si tendrás tomas capas pero no me queda otra bueno pues muy bien ahora que estaba yo terminando de romper la puerta bien en ellos para llevarse todo el mérito ostras pero espérate que vamos a hacerlo bien si no me quemo lo hemos hecho de maravilla y encima creo que a ellos no les he dado bueno voy a meterme ahí mucho mejor joder digo vamos a hacerlo bien y me quemo bien pero hua guay porque por lo menos hay cinco zombies allá adentro si es que mira mientras van rompiendo la puerta me van ayudando 55 65 zombies a lo que digo que más vale prevenir que lamentar así es que otro fuego para ti y venga terminar de romper la puerta y morir es el mismo tipo estaría espectacular un buen timing perfecto bueno 121 con sorpresa otro casco de minero y bebida y cervecita una cervecita rica pero hoy no me lo ha ganado que esa manera que me han matado la verdad es que no ha molado nada vale y creo que por aquí ya podemos acceder a lo que la biblioteca creo que me va a tocar romper otra puerta o no yo pensaba que me van a abrir todas las puertas pero ahora ya dudo y mientras creo que no me va a pillar largo de rante por qué por qué la hora de rante me da miel la puntilla la nariz por cierto esto me está diciendo que está a este nivel a la señorita ahí 4 4 7 3,5 supongo yo que estará al entrar a la izquierda así seguramente que sea lo más lógico volvenga termina romperte que ya ya estás muy bien y no me voy a preocupar porque seguramente que aquí ya no quedan cambios donde uff menos mal digo la fastidia mira 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 un y me sale ley can de inversores ley candy pop 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 se te llena la boca de mentiras y que se le va a hacer en dedos rápidos siempre vas a ir a por la actividad por la golosina corriendo y se te olvidó pensar un poquito antes llevamos un poquito sobrecargado fuera fuera esto creo que eso no sirve para nada esto lo vamos a romper no es conseguido engranajes ahora mí a mi paja mental son los engranajes pero no sé si me lo podré craftear en la en la blacksmith ford no estoy seguro ahora cuando lleguemos a casa miramos porque vamos a tener unas cuantas recetas más los que vamos a poder desmontar ahora o sea que yo creo que vamos a sacar buena cantidad voy un poquito sobrecargado y no tengo más esteroides por lo que no me puedo echar así es que muérete tú muérete tú y a que les dé atrezo viene por allí para que ya estamos tenemos otra puerta que está bloqueada mientras pues mira puedo buscar aquí un tonto en pie un rico y con un poquito de suerte estamos en una cocina en las cocinas suelen salir también llaves inglesas aunque yo no tengo suerte no me quiere salir pero si cerveza si quieren que me convierta en un borracho y esto o qué bien me van a venir estos esteroides vale 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 y esto que no me acuerdo la que me lo dijo pero creo que no tengo la perk pero o no sé si vendrá de vale ya propio del mod pero podemos conseguir ahí ha sido que ha sido pensaba yo que iba a ser el rey del ácido y que me iba a sobrar por las orejas y no que va a estar me estaba saliendo una manera normal lo que pasa es que te pide un disparate el moto para seguir avanzando bueno pues por aquí esto y esto he dicho que cristal ya no quiero nada y nada para ti más huesos vale pues gente otra vez que toca aquí estar dándole dándole dale que te pego al pico lo que no sé si lo puedo reparar no no lo puedo reparar 5.000 y 5.000 ya estamos otra vez en la misma me da lo mismo me sale más a cuenta rompe la puerta pues no sé si voy a tener yo a ver tú en vez de romper aquí porque está rompiendo donde estás atacando no es que hay dos puertas es que hay dos puertas seguramente que tengamos dos puertas por nada picaré hasta donde me llegue el pico y ya veré luego como terminó de entrar no puedo repararme esto y no tengo repartir que tampoco y creo que no tengo ninguno casa los repartir son muy escasos en este en este modo pero bueno algo haremos yo dos horas hay picando y esto puede ser piqueta y lo ponía y lo podemos abrir con con las estas vale de acuerdo pues mira por lo menos puedo seguir espero que las puertas de arriba también acompañen un hueso mira que me quieren dar hueso me ha parecido que será falso mira que me quieren dar huesos en esta preface y no quiero yo huesos voy yo muy bien si me hace falta huesos pronto voy a por las serpientes callar la de mi casa y por aquí por miraba aumentamos la habilidad de luteo todo me lo voy a comer y esto me lo voy a ver tú fuera ha ido incluso por como veis eso lo voy a guardar a por madera para hacerme un pico y luego que ha ido digo coño digo a lo mejor esto se puede pues sí sí que se puede y ésta no la abre y nos dejan salir hasta aquí bien me quedan los zombies de arriba pero aquí tenemos otra vez la misma vale si podemos eso sí o ésta que no veas porque es es muy justo y está muy jodido yo recuerdo que en el alfa anterior no era tan jodido pero es que ahora te tienes que dar un par de vueltas hasta que le encuentras el punto esto lo pude hacer en la otra vez que vine o es ahora por la misión no luce pero mira todos los libros no todas las librerías son y esto así lo puedo cerrar digo no todas las librerías son de verdad vamos a jugar no otra vez tenemos 2 y vamos a darle un poquito a la pistola pero qué coste que le estaba disparando al que estaba más cerca de nosotros ahora voy a traer a los zombies salvajes de la calle no ha salido bien nunca hoy no me sale nada viene hoy hubiera sido mejor haberme quedado en casa tranquilo formando piedra clay y madera no que va tenemos que irnos por ahí a matar se me tenemos que cumplir con nuestra mínima cuota de zombies asesinados al cabo del día porque si no aparte los amigos esos dicen que no nos da misiones no es mentira es muerte por lo menos espero que después de todo este día todas las recetas que tenemos hoy tenemos algunos que otros durmiendo de oído duro merezca la pena y consigamos aquí o recetas chachis fuerte ya de una vez o recetas chachis hubo muchos puntos rojos veo aún ahí está y me quedé sin flechas sois muchos venir aquí vamos a jugar aquí a un juego se llama a vosotros a pelotones en la puerta y yo espero fuego a veces yo también me pegó mi fuego pero no creo que no creo que vamos a acabar tengo una mosca para quitándome el follón creo que vamos a acabar bien con ellos vamos a recargar nuestra pistolilla y que tenemos por aquí de mientras buena parte de pistola dinerito este carne podrida más carne podrida que me dan carne podrida y huesos eso es lo que más me estoy que estoy consiguiendo fuera fuera y eso también fuera vale solo quedas tú contigo contigo puedo digo yo ven ven muy bien y es con sorpresa incluida aún no hemos terminado la misión esto te lo comes y munición para el chache muy bien pues ahora vamos a ver no todas como he dicho no todas son de verdad muchas son de atrezo y las que no son de atrezo me dan uno de papel o sea lo que te digo me lo voy a echar el hay cambia tomar por saco yo supongo que así tendremos mejor posibilidad de que nos salgan mejores recetitas a ver si es verdad un libro bueno hemos pasado de un papel a un libro hay señores que días que días que pasó yo el cuchillo de hierro la punta de conocimiento esto también al pijo vale eso con un día con eso yo ya soy feliz pero no me des uno de papel más dinerito receta de la llave inglesa si ya lo sé y ya me la sé hacer pero es que no se bate de béisbol fuera llámelas hacer incluso tengo que tener una por ahí lo que no sé es dónde eso también al pijo ya me saldrán por cierto ese tipo de mod creo que se pueden ir visto también que se pueden ir mejorando los mods y es curioso sea los montes esto por ejemplo de cargador extendido y demás lo puedes ir mejorando y van teniendo más capacidad o van haciendo más daño mola la verdad es que está agua y eso de que puedas ir mejorando los muchos si te puedes encontrar mucho de mejor calidad y a los que tú tienes por poquito a poquito los puedes ir agradeando y que se vuelvan más fuertes y más poderosos y venga carne podrida no bueno da igual tampoco voy a quejar de los libros que luego me faltan para hacer cosas y me quejó bueno siete de la tarde y ya no me quedan yo no me quedan leches así es que no 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 ahí está jolines lo que vamos a acabar con esto rápido que me gustaría ir a por el airdrop y se me está echando el día encima y no me va a dar tiempo gasto es muerto ojo como se esconde los ha hecho la culebrilla a mí me tenemos por aquí una bobina de cobre otra puerta que se abre aún no hemos terminado la misión o sea que aún nos quedan por aquí pero los ordenadores hemos dicho que no lo llevamos venga 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 vamos vamos otro libro y que tenemos por aquí yo creo que hemos pillado bastantes 300 puntos oye pues no no está mal los que tengamos en casa más los que vamos a conseguir más otras dos por aquí que yo no quiero pan de pan del camino desde de los hobbits vale otro martillito cuánto tiempo me queda este de vale 18 minutos lo bueno es que los esteroides duran un disparate de tiempo o sea que bien vale y por donde he de seguir yo ahora porque tanto chan vale mucho recurso muchas cositas esto para mí gracias 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 y en stage con un motel del hacha por mí no se lo vamos a poner me dan me dan tornillo pero no me dan engranajes vale donde estás lo de la chita aunque ahora nuestra hecha es más letal esto me sigue poniendo que me faltan zombies donde no sé detrás de esto se encuentra algo mira pues si pensaba yo estaba yo con que iba a ser una puerta por él pero no tenemos aquí esto que con queda pues esto nos da otra vez aquí y entonces dónde están los zombies que me quedan y ya estamos otra vez como el otro día lo que pasa que es que no el día que digo hoy vamos a hacer misiones no me fastidies que va a ser por aquí y ah luego dirán que soy de gatillo rápido pero a ver mosquita como te pille como pilla la mosquita ya verás tú vale y eso está desbloque o sea está supongo yo que podremos subir a esta rifa hostias tú pues cuantos zombies quedan aquí creo que por aquí me sonaba que se podía subir no es que veo muchos puntos rojos y son ya las 9 las 8 y 20 ahí va a haber un zombi eso seguro porque está disparando tanto porque tengo ya la espada rota no me queda otra nada más que gastar munición pero bueno no está saliendo mal del todo la cosa tengo el buitre por afuera dando el follón sí ya se ha roto ya se ha roto ya se ha roto no tengo flechas pues no aquí no hay ningún zombi hemos sido engañados todo está donde vale mira ya me quedo yo tranquilo ya sé que por lo menos tengo otra vez inglesa veo jodió yo lo de que me dé tiempo bueno uy 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 lo de que me dé tiempo de ir a por el ledro no sé ya que son las 9 y se me alarga mucho el día se me alarga también mucho está preparado y me cago en la más sala sobre todo por las puertas y luego darme cuenta que las podía abrir estoy gastando toda la munición pero bueno por lo menos es por un es por una buena causa no digo yo dineritos y todo lo hago por el dinero pues al final he cogido un hueso sin que no tengo que tener más huesos porque tres huesos fuera esto para mí a la no puedo esto para mí media tele y media tele porque es una tele que venden por fascículos y yo supongo porque ya no ya no queda nada más por aquí no ya no hay más ni más ventanas abiertas no o sea que ya solamente tiene que quedar el estúpido del cuervo cuervo el pájaro de los de estés no uno hostia hostia dios son los putos perros de los y encima me ha infectado pero de dónde ha salido tú de aquí del cd se me ha acercado demasiado y lo he llevó mire encima vale y los he despertado pero ahora sí que hemos terminado la misión por venga vamos a coger la burricleta y papá para papá nos atrevemos a hacerla a ponerle de unos 6 yo si me va a dar tiempo bueno vamos a dejar el ledro para el próximo día lo primero que vamos a hacer la mañana a menos que se me olvide y vaya a hacer otra gilipollez voy a entregar la misión que son las 9 25 y vamos a casa a ver qué podemos aprender a hacer hoy algo podemos aprender por la noche por la noche es a estudiar por supuestísimo pues venga espero que la recompensa de esta misión por lo menos se fecha ancleares de las dos de suministros y mata los zombies suelen dar mejor recompensa vamos a ver si es verdad bueno amigos darme algo bueno no no me dan nada bueno un martillo 192 207 y 307 pues que martillos tengo y no sé qué ventaja puede haber entre uno y otro así que te voy a coger a ti para ver tu inventario ese no 1 vamos a ver dónde está el martillo que me acaban de dar a no ha sido esto estaba yo buscando un martillo y no y pocas cosas más para venderte el dinero y el resto para mí no voy a echar un vistazo porque cuánto dinero dispongo 3002 no es dinero suficiente y estáis están cerrando si me han echado de una patada en el culo pues a casa que cae en la noche y ya ha muerto y una vez así es que yo creo que por el día de hoy ya hemos cumplido no me está toda la semana y tanto lo que queda de partida nos esperemos que sí así que vamos a casa voy a ver los puntitos que tengo y por lo menos he recuperado mi llave inglesa más que nada porque no sé yo si aprenderme a hacer la rueda y ya me hago el kit de reparación voy a ver cuánto cuesta el kit de reparación de de la moto y entonces ya buscamos una moto que tengo muchas ganas creo que también me puede hacer el de vehículo pero creo que ese es más complicado vamos a echarle un vistacillo en tintín 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 vamos primero por aquí ya que hemos conseguido 64 puntos de conocimiento bien mientras este es solo uno desmontamos todos los que nos hemos traído aquí de la tienda de televisores y bueno otros cuantos puntitos vamos a sacar vale vamos a ver well con h no vale well minibike well y car coche girocoptero y moto vamos a ver el de la moto pide 400 y el de la rueda y el del coche 600 yo creo que voy a intentar aprenderlo hemos terminado ya empiezan a venir los zombies hemos terminado con orden a esto madre mía que has podido inventar 464 podemos hacer la cementera por un lado más cosas que me salgan que yo pueda aprender las armas de chatarra y demás no me interesa armas de estas tampoco eso prefiero encontrar la armadura tampoco y ciencia yo creo que voy a intentar aprenderme la vale es un minutillo mientras voy a colocar esto y vamos a ver si nos podemos hacer ya porque ya lo único que nos haría falta seriales las steel plates y las steel plates yo creo que eso es fácil de conseguir porque ahora que he vuelto a encontrar una llave inglesa ahora seguro que la vuelvo a dejar por ahí no está aquí y la voy voy a bloquearlo y este también y este también bueno la verdad que tiene que poner esto aquí está aquí y este desbloquearlo y fijaros que tengo hasta en la caja de munición un montón de porquería que bien que maravilloso soy y aquí tenemos amigos no dando por saco no 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 bueno supongo yo que pueda reparar aquí mi espada tendré la intención repárala por los pelos no te crees que te ha sobrado mucho y vamos a acabar con esto un poquito mira por lo menos ya he recuperado ya no estoy en negativo de experiencia he recuperado en la penalización de experiencia porque aparte de olvidar cosas cuando te matan se te se te olvidan cosas y yo lo que necesito que después sí que se me olvidan las cosas que se me olviden todavía más cada vez que muero bueno hemos subido mira a nivel 20 de de armas de cuchilla cuchillas y espadas así es que muy bien ahora que estoy pensando porque ya me gustaría empezar en hacer un graves que necesito para grabar esto bueno unos cuantos puntitos que a lo mejor los puedo conseguir ahora con lo que estoy desmontando 10 libros más vale así farmear 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 y farmear vale motociclet web supongo que esa será aquí motociclet web que necesito como mira iron platín bien y para el motociclet repair kit efectivamente lo que hemos dicho dos ruedas que tengo que tener una prueba en el cajón pero no llega un poquito de aceite y estoy platín que esto lo vamos a conseguir el próximo día desmontando a farol y ya no vamos a dejar en la ciudad más oscura de los que está bueno yo creo que hemos completado el día incluso de siempre se me va un poquito ya son las 11 de la noche así es que gente lo vamos a ir dejando por aquí y como siempre digo a los que han llegado sois aquí sois una auténtica leyenda es una vez que de verdad os ha gustado ya sabéis suscribirse darle like es un pequeño gesto para vosotros pero un gran gesto para mí y si no nos vemos antes nos vemos en el próximo capítulo chao chao